La intención de hoy es partir del enunciado al primer parcialito, y sobre eso ver algunas variantes también, ¿no? Para tener una idea de, digamos, de algunas opciones, o si en vez de tal cosa hacemos tal otra, ¿qué pasa? Que no estaban incluidas, no eran parte de la resolución, pero ya que estamos podemos aprovechar y revisarlo también. Entonces, para arrancar les leo el enunciado. Bueno, este es el parcialito que tomamos, el primer parcialito del cuatrimestre pasado, ¿sí? Así que es lo más cercano a lo que va a pasar el lunes que tenemos. Y el enunciado dice, una importante compañía de e-commerce acumula información de las interacciones de sus usuarios con su plataforma mediante un motor de Analytics. Esta información está disponible en un data frame para ser analizada por nuestro equipo. El data frame, llamado events.csv, tiene user ID, session ID, un user ID es un identificador único de usuario, el session ID es un identificador único de sesión, dentro de una sesión un usuario podría hacer varias cosas. Un event, que es el tipo de evento que se generó, un valor asociado y una fecha. Para poder realizar un análisis es necesario tener las siguientes consideraciones. Cada vez que un usuario visita la plataforma, el sistema le genera una nueva sesión con un session ID asociado. Esto implica que un usuario puede realizar múltiples sesiones. O sea, un usuario tiene distintas sesiones, puede tener distintas sesiones. Los eventos son interacciones que realiza el usuario con el sistema. Una sesión está compuesta por al menos un evento. O sea, el campo de evento no puede estar en blanco. Si tenemos una sesión, tenemos al menos un evento. Y se pide listar, en el punto A, listar aquellos usuarios que tengan un total de sesiones mayor al promedio de sesiones por usuario del sistema. Si el promedio de los usuarios es de 20, se debe listar los usuarios que tengan más de 20 sesiones asociadas. Y por otro lado, en el punto B, se pide calcular el valor promedio de los eventos. Y nos da tres tipos de eventos para aquellos usuarios que hayan revisado más de 25 sesiones. Los resultados deben estar presentados en un data frame con las siguientes columnas. Y esto es importante, nos da... Uy, perdonen. Ahí. Nos da cuál es el formato que se espera de salida. User ID, eCommerce View Product Min, o sea, el promedio de los valores de eCommerce View Product, el promedio de los valores eCommerce Checkout, y el promedio de los valores de eCommerce Conver. Esos tres valores para cada User ID. El enunciado es el del primer parcialito del cuatrimestre pasado. Les voy a pasar el link, y eso se hace en una copia, trabajan, hacen lo que necesitan de este notebook, ¿sí? Después, cuando terminamos, les paso el link. Entonces, vamos a ejecutar todo esto, lo único que tengo hecho, para que ustedes vean, y ven el parcial, si quieren se pueden hacer algo por el estilo. Me armé Events, que lo único que tiene es, digamos, algunos registros de, bueno, algunos Users ID, con distintas sesiones, tipos de eventos, valores, puse cualquier valor y algunas fechas, ¿no? Como para tener un DataFrame para trabajar. Y me armé también, Users, que lo que va a tener es, para cada User ID, el nombre. Que esto no se pedía, en realidad, pero ya que estamos, lo voy a tener armado, porque así después, cuando, para el punto uno, dice listar los usuarios, podemos listar el nombre, y de paso, vemos, repasamos también el marcha. Entonces. Profe, piden si podés hacer zoom un poco. A ver. Ya les digo. ¿Ahí está bien? Supongo que sí. ¿Sí? En el chat, creo que sí. Sí, está bien. ¿Por? Perfecto. Bueno. Entonces. Esto que hice acá, fue armarme dos DataFrames para tener, para después ir trabajando. No, no tiene, no tiene ninguna dificultad. En realidad, en vez de leerlo, como no tengo los DataFrames de, el de eventos particularmente, que es el que pide el enunciado, no lo tengo. Me armé como para jugar con esto. Y tiene UserID, SessionID, Event, Value y Daytime. ¿No? Entonces tengo UserID, SessionID. Fíjense que tengo para algunos UsersID, y tengo distintas sesiones. En este caso yo para un UserID, SessionID, podría tener dos eventos, pero yo en este caso no lo tengo. Algunos valores, cualquier valor asociado a este evento y una fecha, que eso es lo que pedía. A su vez, como lo llame, Users, a su vez me armé, esto no lo pedía, así que esto en principio no necesitan tenerlo, pero para tenerlo por los dudas lo armé. Tengo para cada usuario cuál es el nombre, ¿sí? Así después podemos probar cómo quedaría para mostrar el nombre en vez de los UserID y demás. ¿Sí? Esto es básicamente los dos DataFrames con los cuales vamos a trabajar. Este es el que daba el enunciado, y este podría no incluirlo en el parcial. Yo lo incluyo solo para tenerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo primero que nos pide. Listar aquellos usuarios que tengan un total de sesiones mayor al promedio de sesiones por usuario del sistema. O sea, si el promedio de sesiones por usuario es de 5, yo necesito listar los usuarios que tengan más de 5 sesiones, ¿no? Entonces, tengo que hacer dos cosas. Por un lado, tengo que calcular el promedio de sesiones por usuario. Por otro lado, tengo que comparar el promedio de sesiones por usuario con la cantidad de sesiones que tiene cada uno de los usuarios. ¿No? Esas son las dos cosas que me va a pedir. Por otro lado, en el punto B, yo voy a necesitar calcular el valor promedio de ciertos tipos de eventos para los usuarios que hayan tenido más de 25 sesiones. Entonces, lo que voy a hacer en este punto es calcular cuántas sesiones tiene cada usuario y me lo voy a guardar, porque lo que haga en el punto A, después lo voy a poder utilizar en el punto B. ¿Sí? Entonces, voy a partir calculando cuántas sesiones tiene cada uno de los usuarios. ¿Sí? Ahora, si yo necesito, como yo tengo para cada usuario distintas sesiones, yo necesito sacar el promedio de, digamos, necesito saber, contar cuántas sesiones tengo para cada user ID. ¿No? Entonces, lo primero que yo puedo hacer es, a ver, si yo asumo que yo tengo un solo evento por sesión, no necesito quedarme con ningún, ninguna cantidad, digamos, de, de, con menos columnas, porque voy a contar las sesiones o contar la cantidad de filas que tengo para cada user ID, va a dar lo mismo. Si yo asumo que podría tener distinta cantidad de eventos, yo tendría que quedarme con user ID, session ID, y hacer un drop duplicates para quedarme únicamente con las tuplas de user ID, session ID, y contar eso. ¿Sí? Esas son dos opciones, no hay problema en tomar, podría, si yo tengo, si yo sé que tengo un solo evento, puedo contar los users ID. Si yo sé que tengo más de un evento por sesión, no funciona. Podemos tomar las dos opciones en este punto, no hay problema. Si yo quisiera hacerlo por ese camino que mencionan, yo podría hacer, a ver, tengo que agrupar por user ID, ¿no? Porque necesito contar cuántas sesiones tengo en el user ID. Y yo esto, lo que voy a hacer, a ver, alguien está pidiendo entrar, ahí estamos. Y yo esto, lo que voy a hacer es, yo necesito contar, ¿no? Si yo no cuento, voy a aplicar lo que sea que yo haga, la operación que yo haga, la voy a aplicar sobre cada uno de los elementos, excepto el elemento por el que agrupeo, o sea, el user ID. Entonces, para yo tener solo una, un contador, lo que voy a hacer es quedarme con el session ID. Y lo que voy a hacer también es, fíjense que si yo acá hago un count, lo que obtengo es para cada user ID, la cantidad de sesiones que yo tengo asociadas, ¿no? Fíjense que el 1, el 1 tiene 1, 2, 3, 4 y 5, el 2 tiene 1, 2, 3 y 4, el 3 tiene 1, 2 y 3, bueno, el 1 tiene 5, el 2 tiene 4, el 3 tiene 3, y los otros 3 no los conté, pero asumo que están bien, también. Entonces, si yo hago el count, directamente, voy a quedar con un contador por cada user ID, que es el elemento por el cual yo agrupé. Si yo hiciera esto, lo que tengo que hacer es un merge con eventos para poder luego comparar el contador con el promedio, ¿no? Ahora, yo tengo una opción, a ver si alguno en el chat recuerda, yo tengo un tipo de operación que puedo hacerlo del group by que me permite obtener, exacto, un transform. El transform me va a permitir obtener tantos elementos como tenía en el data frame original. Entonces, si yo en vez de hacer el count, yo acá hago un transform y tiro, y uso como operación el count, lo que me va a devolver, fíjense, es una serie con tantos elementos como tenía en el data frame original y va a tener, en el lugar de él, donde estaba un user ID 0, va a tener un 5, porque 5 era el promedio del user ID 0. Donde tenía un user ID, no me acuerdo, 2, va a tener un 4, porque ese era el promedio para el usuario 2. ¿Sí? Entonces, en vez de tener que hacer un merge, lo que yo puedo hacer es generarme, ah, ese events, perdón, perdón, esto me va a dar, no, si no, ahí, yo me podría hacer un, una cantidad de sesiones, por ejemplo, y me genero una columna en donde voy a tener para cada usuario, fíjense, cómo me quedó esto. Tengo, user ID 0, yo no sé, event value y date time, que son los que ya tenía, y agregué esta columna, que lo que hace es darme la cantidad de sesiones que tiene el usuario asociado a esa, a ese robo. ¿Sí? Entonces, según cuál sea, a ver, la cuestión hizo de tomar, sí, fíjate, porque el tema es que si yo, no pongo session ID, no, o sea, esto, este group by, tiene tantos, ven, no tengo, sacar el igual, y así vemos lo que pasa, o no. Ah, sí, 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 me va a tomar un, un, el transform, me va a aplicar el count sobre cada una de las columnas, como yo estoy haciendo un count, me va a aparecer cinco, cinco, o sea, cinco sesiones, cinco eventos, cinco values, cinco data, cinco cantidad de sesiones, ¿se entiende? Entonces, yo no necesito tener esto cinco veces, yo lo que necesito es tenerlo una única vez, por eso puse session ID, podría haberle puesto acá, en vez de session ID, event, es lo mismo, sí, lo único que voy a hacer es, ¿cómo se llamaba esto? asignarle de nuevo para, para no hacer lío con, events, events, es lo mismo, sí, pero necesito poner una columna, si yo acá lo hubiese puesto en vez de un count, un min, por ejemplo, capaz lo puedo aplicar sobre valores, de hecho, ahora lo vamos a hacer, hacer un promedio de valores, pero, como yo lo que estoy haciendo es contando, en realidad acá le podría poner cualquier, yo le puse session ID solo por un tema de claridad, pero podría haberle puesto cualquiera, es lo mismo, lo importante es que me va a quedar una columna en donde yo voy a tener la cantidad de sesiones que tiene cada uno de estos usuarios, entonces el usuario 1 yo sé que tiene 5, el usuario 2 sé que tiene 4, y esto me va a pasar en cada fila, con lo cual yo después voy a poder comparar según valores dentro de la misma fila, y luego, y va a estar bien, digamos, ¿no? O sea, voy a tener ese valor para comparar en cada uno de los, en cada uno de los rows. Ahora, lo otro que me pide, yo este valor del promedio lo tengo que hacer sobre el promedio a ver, donde teníamos el anunciado, promedio con mayor al promedio de sesiones por usuario del sistema, ¿no? Entonces, si yo hago, ¿qué pasa si yo hago esto? A ver, si yo, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué valor es este? El promedio de todos los usuarios de cada usuario. Este es el promedio ponderado por la cantidad de, o sea, con el peso que le da la frecuencia de ese usuario, ¿no? Entonces, yo acá estoy, el 5 lo estoy promediando 5 veces, el 4, 4, el 3, 3, porque son las ocurrencias del usuario. En el parcial, si hacían esto, lo tomábamos como válido, pero no es exactamente correcto. ¿Se ve? Porque lo que yo quiero no es promediar esta columna. Yo, en realidad, lo que quiero es quedarme con la cantidad de sesiones de cada usuario una vez y eso hacerlo un promedio. para los efectos del parcial, si hacían esto, nosotros, o sea, no, se había considerado como válido en este caso, pero, porque no, el enunciado no hacía mucho énfasis en este punto, pero, en teoría, lo que se debió hacer no es esto, lo que se debió hacer en teoría es quedarme con UserID y cantidad de sesiones hacer un DropDuplicates, ¿no? Para eliminar los repetidos, fíjense, si yo hago esto solo para mostrarles, me termino quedando con seis rows, cada uno, cada usuario con su promedio, entonces, yo a esto, acá sí, me quedo con cantidad de sesiones y le aplico el promedio. ¿Se ve la diferencia? En uno estoy haciendo el promedio de la columna. Claro, está mal, pero no tan bien. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué, bueno, capaz estaría bien y es válido hacerlo de cualquiera de las dos formas, pero, ¿por qué no se agrupa? No es necesario agrupar. No conviene agrupar por el usuario y aplicar el promedio? No, no, no necesitas agrupar porque es más costoso, con quedarte con una instancia de cada uno y hacer ese promedio ya está. Ok, pero las dos serían válidas más allá del... No, no, es mejor hacer un drop duplicate. Ok. Es mejor hacer un... eliminar los duplicados que agrupar porque el group by es más costoso. Ok, perfecto. Gracias. Sí. Pero profesora, antes en el transform que se hizo también iba acompañado de un group by, ¿no? Porque era group by punto no sé qué y punto transform. Sí. Pero ya... No sería más costoso no, pero acá ya agrupamos y hicimos el transform. ¿no se podría sacar el promedio sobre ese mismo data frame que se ve ahí en la parte superior, 5, 4, sacarlo de ahí directamente? No, este es el de... No, el otro, más abajo, más abajo. Ah, y es... No, es lo que yo comentaba, si vos sacás la columna directamente, vos haces el promedio de esta columna, en realidad vas a estar contando, vas a estar pon... O sea, dándole peso, tanto peso como sesión de cada uno. Pasa que hay que ver con el transform. Yo me perdí, yo me perdí. Esa ya quedó con el transform hecho, pero sin el transform. Haciendo el group by solamente y de ahí sacando el promedio. Lo que estaba diciendo el chico de la relación. Lo que pasa es que si vos haces ahí el count, después necesitas hacer un merge para poder comparar cada sesión porque lo que te... Bueno, en realidad más o menos. Para este punto podés hacer directamente el count, pero para el punto siguiente vas a necesitar esto. Entonces, si pensás en el futuro, te conviene hacerlo así porque lo haces con un solo group by y resolves las dos cosas. Si vos pensás en la resolución puntual de este, vos podrías sacar a hacer un count y con eso están dando. Ya te sale andando. Está bien. Eso es un punto súper potente para la resolución del parcial porque generalmente yo me iría al toque de resolver el primero y después me daría contra la pared con el segundo. En general te conviene leerlo porque más de una vez están vinculados, ¿no? Sí, sí uno lo lee, pero piensa más en profundidad el primero, yo creo, no sé, como para pensar cómo hacerlo. Uno lo puede haber leído pero quizá no llegó al nivel de profundidad o de comprensión como para entender una estrategia al carajo. Sí, ya te digo, o sea, lo podés manejar como quieras en realidad, ¿no? O sea, podés hacer el uno y después hacer el dos. Si haces exclusivamente el uno, podés hacer acá un count y quedarte directamente con los valores, hacer el promedio y comparar contra el promedio. Pero después vas a tener que reconstruir esto para el punto dos. ¿Sí? Gracias, profesor, profesor, Eso solo. Y con respecto a cómo tomar el promedio, si haces esto y tomás el promedio general, no estaba haciendo, no lo penalizamos en este ejercicio puntual, porque el énfasis no estaba puesto en eso, y porque cuando hicieron esto, lo hicieron pensando la resolución del AIB, pero la forma correcta, si se quiere, de obtener los dos sería eliminando los duplicados y quedándose con el promedio exclusivamente, con el promedio, digamos, tomándolo cada usuario con su promedio, ¿no? No el promedio de la columna. Nada más que eso. Ahora vamos a ver, ¿estamos bien? Bueno, a ver, hasta acá vamos bien. Sí, sí. Entonces, supongamos que, no sé, acá le vamos a poner promedio y nos vamos a quedar con este valor que es 3, pero bueno, nosotros no lo sabemos. Una preguntita. Sí. Ahí viene events que pusiste el UID, el User ID y cantidad de sesiones. Esas dos columnas digamos, ¿es necesario poner las dos? ¿No andaría solo con User ID? Sí, andaría solo con User ID porque te toma uno y te va a quedar con esto. Sí, es lo mismo. Gracias. Sí, pero está perfecto lo que les quisiste. así funciona igual. Es lo mismo. A ver, bueno, no, pero alguna cosa, a ver. Ah, no, ya sé. No, no, claro, el tema es que si yo me quedo solo con User ID acá, por eso lo había puesto así en el momento, ahora, o sea, el, el, creo que te falta un corchete. Pero menos con User ID el tema, como yo después necesito hacer el promedio de cantidad de sesiones, si yo ahora no me lo pido, después lo perdí. Ah, te falta un corchete al lado, al lado del tema. Sería como hacer una serie, sería como solamente, sería como... Claro, está generando como otro... El tema es que, o sea, yo puedo que el, el, o sea, el, los duplicados me va a dar lo mismo, el problema es que si yo me quedo solo con User ID, después no... Después no sacas el promedio. Exacto. Sí, por eso, por eso lo había puesto, en el momento me dijiste, da lo mismo en los duplicados, sí, para los duplicados lo mismo, pero después lo pierdo. Así que ya dejó de darme lo mismo, pero bueno. ¿Y si se lo aplica al DataFrame Events directamente, se puede? Pero ahí tenés que tener cuidado por el duplicado del Event. pero fíjate que tenés que quedar, si vos lo aplicás sobre Events el original, pero necesitas, si vos haces el promedio de la columna, te va a dar distinto porque te va a contar cinco veces, el cinco, cuatro veces el cuatro, va a estar ponderado por el peso del usuario, por el volumen de actividad que haya tenido. Claro, entonces el Drop Duplicates se aplica como a esa nueva estructura transitoria que te generaste que tiene solamente dos columnas, ¿verdad? Claro, este Drop Duplicates lo que está haciendo es accionar sobre este DataFrame que tiene dos columnas, User ID y cantidad de sesiones. Exacto. Ok, gracias. Sí, exactamente eso. Bueno, y entonces, si yo quisiera, ahora queda, ahora lo que tengo que hacer es ver cuáles tienen tantas sesiones, o sea, más sesiones que el promedio, ¿no? que es lo que me pedía. Entonces, lo que voy a hacer es usar el Lock para poder comparar la columna cantidad de sesiones contra el promedio. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer acá es Events. mayor que promedio, es el valor que tenemos acá, y me voy a quedar con User ID. Porque ya no me pide cuántas sesiones necesita, ¿sí? Solo me pide la cantidad de sesiones. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Fíjense. Como me pide, yo estoy listando los usuarios, y me quedo con User ID, me van a aparecer repetidos, ¿no? Porque me va a aparecer el 1 y el 2 tantas veces como tenga. Con lo cual, acá le tengo que mandar otro sesión. Rod Duplicates para quedarme con el 1 y el 2 solamente una vez. ¿Se ve? Sí. En principio, lo que pedía era esto, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios que tienen una cantidad de sesiones mayor que el promedio de sesiones de usuario en el sistema? Eso es lo que estaba pidiéndole el ejercicio. Ahora, yo me había inventado mi data frame de usuarios por acá. Que tiene para el usuario 1, User 1, 2, User 2, 3, User 3, por si eventualmente quisiera hacerme una salida un poquito más bonita. Básicamente. Una salida un poquito más linda. Ahora, ¿sí? ¿Puedo comentar algo? Por favor. Me gustaría que me dijeras qué te parecería el camino que se me ocurrió a mí que es generar una nueva columna booleana y a partir de eso, no sé, filtrar después el data frame, qué sé yo. La columna booleana en qué dos cosas, o sea, ¿estamos siguiendo esta misma resolución o en dónde estarías haciendo la columna booleana? Poneme un poco más en contexto. ¿Cómo crearía otra columna booleana el data frame events con los mayores al promedio? Esos serían uno y los que no serían cero. Y después tal vez pensaría en crear otro data frame filtrando solamente con los unos que obtuve en esa columna. Con los true. Es un paso adicional, ¿no? No lo necesitas porque lo que vos estás poniendo en la columna booleana es el resultado de esto. Básicamente. Claro. Y eso queda ahí en el aire y se abrevia. Y, claro, pero no agregás una columna para después filtrar. No está mal hacer una columna booleana cuando tenés que hacer como operaciones más complejas. Cuando tenés una condición puntual tan directa como esto, es más fácil hacerlo directo en el log porque lo que vas a tener que hacer después es que events para la columna esa que vos te inventaste tenga un filtrar porque sea igual a true, por ejemplo. entonces vuelvas después a hacer un filtrado y entonces tenés como un paso adicional, ¿no? No es tan grave como ordenar todo o agrupar demás, pero es un paso extra que en este caso no sería necesario hacerlo de esa forma. ¿Se entiende? Porque estás haciendo... Sí, sí, lo entendí. Pasa que no me funciona el botón. Estaba tratando de poner... Generando una columna para después comparar esto y al final terminás haciendo lo mismo. Sí, te entendí. Y te agradezco la explicación. Sí, pero no es terrible a nivel de que... No es tan costoso porque son siempre comparaciones, pero dentro del mismo row, no estás agrupando, no estás reordenando, pero no es algo necesario, si se quiera. Bueno, fíjense, si yo ahora quisiera hacerle... Bueno, primero, esto como me estoy quedando con un solo... Una sola fila, esto en realidad es una serie lo que tengo yo acá, ¿no? Porque una columna, si cuando yo me quedo con una columna, cada columna es una serie. Entonces, yo lo que quiero hacer es un merge con usuarios, que esta parte no era necesaria, pero la vamos a revisar ya que está, aprovechamos. Yo lo que quiero hacer es un merge con usuarios, pero si yo ahora hago el merge, no... Esto no es un data frame. Entonces, voy a... Lo primero que voy a hacer es hacer un top frame solo para poder hacer el merge, porque el merge no es una operación de serie, de data frame. Si yo hago users, y acá me podría quedar, por ejemplo, con name, ¿no? Para que me quede exclusivamente user 1 y user 2. ¿Sí? Esto es solo para mostrar el nombre en vez de mostrar el... el user ID. No es algo... No decía salida en el punto A, así que no es algo que sí o sí tengan que azar. Pero, qué sé yo, aprovechamos y lo hacemos de esa forma porque queda más bonito, ¿no? Ahora, fíjense que este merge, ¿qué tipo de merge está haciendo acá? Es un inner, ¿no? Se fija lo que está en ambos. Se fija el user ID, es por user ID, y se fija que el user ID que esté acá y que esté acá. Entonces, me lista lo que está en ambos. Si yo quisiera... Puede ser un left. Podría ser right, si en base a la evidencia le ponemos, ¿no? Pero no, pero no, ahora vamos a ver un poquito eso. Si yo ahora quisiera... Pero acá, en este caso, el left no sería justamente los dos usuarios nada más. Si fuera right, te quedarías con todos los seis usuarios. El sí, podría ser left, exacto. Si fuera, right, me quedaría con todos. Ahora, fíjense, si yo quisiera lo mismo, si fuera... Esto me quedaría así con todos, pero fíjense que yo acá podría hacer un... para limitar un poquito lo que tengo en users y ver un poquito cómo funciona, yo acá podría de los users, por ejemplo, quedarme solo con del 1 al 3. Si yo me quedo solo con los usuarios del 1 al 3, que son... que sería el... que sería el... fíjense, para... lo vamos a hacer acá aparte para que vean... Estos son los usuarios 2, 3 y 4 los que me quedo con esto. Las filas del 1 al 3, fíjense que si yo de users, el merge lo hago con los usuarios 2, 3 y 4 y lo hago como outer, me va a quedar... me voy a quedar con el 1, con el 2, que estaban en el data frame de eventos y me voy a quedar también con el 3 y con el 4, ¿sí? Porque... porque aparecen en users. Ahora, el user ID 1 no va a tener un nombre, ¿sí? Si yo hiciera... no sé, supongamos que... inner voy a tener solamente el 2 porque como tengo el 2, 3 y 4 y este tenía el 1 y el 2, el único que tienen en común es el user ID 2, ¿sí? ¿Se ve? Esto es importante para... o sea, si quieren pueden probar de jugar con el merge. Obviamente acá lo que corresponde hacer es un merge. Digamos, no necesitan hacer todo esto, esto es solo... Pero, eh... les sirve para probar a ver cómo... cómo funciona el merge y eso está bueno que lo tengan probado para darse cuenta de en qué caso se quedan con qué... con qué... reflexionados, ¿no? O sea, esto para la salida nuestra... vamos a copiar toda la cosa esta, pero lo que vamos a quedarnos el punto A la resolución del punto A va a ser esta. En realidad le vamos a poner esto. nos quedamos solo con el nombre, ¿sí? Esta va a ser la resolución del punto A, pero como práctica para el parcial prueben hacer merge y quedarse con algunas filas, algunas... y ver cómo... cómo... cómo juegan las distintas funciones que tienen de merge a la hora de hacer el merge, ¿sí? Para tener un poco de claridad en cómo es que está funcionando, ¿sí? La resolución del punto sería esta o bien pudo ser directamente el número de... qué es lo que teníamos donde lo teníamos. podríamos haberlo hecho hasta el drop duplicate, si se quiere, ¿sí? Eso pudo ser la resolución del punto A del parcial. ¿Alguna consulta? Algunas conversaciones, pero parece que se fueron contestando bueno, si alguien tiene alguna consulta y quiere desmutearse, siéntase libre de asarlo. Esto es solo para que pudieran estrenar. ¿Sí? Pero estaba mucho más atrás, ese tipo de línea 61 por ahí. A ver, a ver, sí, sí. Acá, cuando vos en promedio, cuando en vez de agarrar dos columnas, agarraste solo una, te tiró un error. y era porque, bueno, porque vos como que lo estabas redefiniendo. Pero... el error me tiró por esto. Porque yo... Llamando a una columna que ya no existía. Exacto. UID. Mi pregunta radica en cómo leer los errores. Porque a vos te tiró un error acá. Y enseguida le sacaste la ficha, pero a mí me cuesta una bocha leer los errores. Ah, no, es que me di cuenta que había volado una columna, por eso me saqué la ficha. A veces te tomo más tiempo. Pero acá cuando me di cuenta que había desaparecido una columna, dije, ah, no, si les acabo de sacar la columna. Por eso es que la saqué muy rápido. Pero... como para mostrarme cómo leer un error. ¿O no? Mirá, es medio... Nunca es fácil leer los errores, ¿viste? Nunca es fácil leer los errores, la verdad es esa. Mirá, si vos haces events crucer ID, por ejemplo, para... Drop Duplicates, esto te va a funcionar. Ahora, pero ves, es una serie esto, porque es una sola... Como es una sola columna, es una serie. Entonces, cuando yo acá pretendo quedarme con la cantidad de sesiones, esto es una operación que yo puedo hacer sobre un data frame, porque el data frame tiene columnas y había una en un momento que se llamaba cantidad de sesiones, lo que pasa es que yo la volé cuando me quedé solo con user ID. Entonces, yo pretendo quedarme con cantidad de sesiones en algo que es una serie. Entonces, el error que me dio... Dice, ¿qué error canta sesiones? Que bueno, eso no existe en realidad. y... ¿Qué error? Sí. Sí, ¿entendés? No existe, pero eso me da cuando ejecuta esto, porque claro, acá, acá yo no tengo más las sesiones, pretendía quedarme con una columna en una serie que obviamente no tiene columna, bueno, no tiene columna, digamos que... ¿Y viste el try o return que usa ahí? ¿Dónde estás? Y hay dos, en esas líneas ya hay un return. Yo generalmente miro el key error pero ahora es como de magia de acuerdo. Sí, no te pierdas en el código. Sí, yo voy al final y me fijo qué es lo que... Y si uno abre el botón que dice search stackover. Sí, sí, al antiguo. En general yo voy al final y me fijo que en dónde está y sabiendo cómo es más o menos la sintaxis o qué operaciones estoy haciendo en general es tipo o tenés un parámetro que no va porque te olvidaste de alguna cosa o estás referenciando un nombre que no existe porque te piaste mal o como acá que me volé una columna y después quise acceder. En general son cosas así pero no, 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 particularmente no tengo... No sé si hay alguno de los chicos de los ayudantes que tienen la tecnología de badeado. Que haya codiado pandas. Luis dice no lo miren nunca. Yo la verdad que no, me fijo, a mí me sirve más mirar en dónde está el error y volver a ver cómo lo usaba. Y en este caso por ejemplo digo no, claro, con sesiones pero con sesiones ya no existe más. a mí, yo trabajo así pero nunca me puse a analizar esto. La verdad es eso. Si coidas al lápiz no te saltan errores y la realidad es que es que no lo tampoco nos fijamos en detalles tipo coma, punto y cosas muy minuciosas a la hora de corregir. No, no es eso, no es ese el foco. Si nos fijamos si agrupan de más, si hacen más de más, si ordenan todo para obtener el mayor, si hacen operaciones costosas para hacer algo que se puede hacer de forma muy trivial o que Pandas lo tiene resuelto con alguna instrucción, nosotros eso sí le damos peso porque cualquier implementación que hagan ustedes seguro no va a ser más eficiente que usar una instrucción que Pandas ya tiene armada. entonces ese tipo de cosas sí podemos llegar a fijarnos, ahora no somos minuciosos en cuanto a si lo escriben en lápiz por ejemplo que si tienen alguna coma en vez de punto y coma o alguna de esas cosas así que a veces pasan. ¿Sí? Bueno. ¿Qué importa siempre es la última línea? El punto, el primer punto del examen ¿lo tenemos más o menos claro? ¿Todos entendieron las alternativas que teníamos para resolverlo? ¿Sí? Bueno. Ahora, en el segundo punto vamos a volver allá arriba acá lo tenemos dice calcular el valor promedio de los eventos e-commerce view product e-commerce checkout e-commerce conversion para aquellos usuarios que hayan realizado más de 25 sesiones yo en mis datos no tengo 25 sesiones o sea el promedio de sesiones es de 3 así que vamos a tomar 3 como valor en vez de 25 solo a efecto de poder resolverlo con los datos que tenemos esa es una licencia que en el parcel también se pueden tomar no no les vamos a pedir que armen si lo hacen en la compu y quieren correrlo y en vez de 50 pueden poner un comentario pero acá pongo 5 para no tener que hacer un data frame tan grande y eso está bien no pasa nada lo que sí es importante es que dice que los resultados deben ser presentados en un data frame con las siguientes columnas user ID e-commerce view product min e-commerce checkout min e-commerce conversion min o sea que para cada usuario necesitamos tener tres columnas más para cada user ID los promedios de los valores de estos tres tipos de transacciones no de todos ¿sí? nosotros teníamos cuatro teníamos el view product checkout conversion y yo me puse algunas other solo para saber que tengo que eliminar algunas que era lo que pedía entonces cuando nos dan algo así nosotros lo primero que tenemos que hacer es descartar los datos que no nos sirven ¿no? o sea nosotros nos dan en un ejercicio nos dan rangos de fechas descartamos las fechas que no nos sirven si nos dicen que aplican ciertos usuarios descartamos los usuarios que no nos sirven si nos dicen que son ciertos valores de eventos descartamos los eventos que no nos sirven siempre filtramos antes de hacer otras cosas porque filtrar antes de hacer otras cosas es lo que nos permite trabajar con menos datos ¿sí? si trabajamos con menos datos va a ser menos costoso va a ser entonces siempre recuerden no procesar todos los datos y después filtrar y quedarnos con los que nos importan sino que empezar eliminando todo lo que no nos importa ¿sí? esa es una buena recomendación para el parcial siempre piénse con lo que necesitan el resto se deshacen en la medida en que puedan no si tuviéramos que acá calcular el promedio nosotros ya lo tenemos calculado pero si tuviéramos que acá partir calculando el promedio obviamente empiezan trabajando con todo pero después en cuanto pueden eliminan calculan el promedio y después eliminan los del promedio que no les sirve ¿sí? así que eso es importante para el parcial si filtran los datos en forma tardía eso es algo que en general tiene un descuento de puntos porque terminan procesando datos que después van a descartar y eso no es algo deseable dicho esto lo que vamos a hacer ahora entonces es quedarnos con los solo los eventos que necesitamos ¿no? nosotros en events tenemos el user ID sesión evento value daytime y cantidad de sesiones vamos a hacer así me quedan los nombres en la mano ahí está entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un data frame más chiquito solo para no perder el original pero podríamos perderlos no importa en donde lo importante es que vamos a quedarnos con lo que necesitamos ¿y qué es lo que necesitamos? por un lado necesitamos events en la columna cantidad de sesiones sea mayor que acá deberíamos poner 25 pero vamos a poner tres ¿sí? recuerden que esto puse tres solo para no tener que agregar rows con más eventos y aumentar la cantidad de sesiones de los usuarios así que solo por el ejercicio ¿sí? pero en teoría deberíamos poner 25 en función de lo que decía el enunciado entonces por un lado tiene que tener más de tres sesiones por otro lado tenemos una condición sobre el tipo de evento que necesitamos necesitamos que pueda tener uno de tres valores o view product o check out o el otro que no me acuerdo cómo era view product check out y conversion entonces acá vamos a ver que tenga que sea event event events ahora vamos a recurrir a esto hay que hacer igual a view product o check out o natalia ahí te hicieron un comentario en el chat ahí vamos conversion que creo que era el tercero ahí leo el chat eh si podés hacerlo el un podés hacerlo no necesariamente mejor el tema es nosotros nos gusta que usen o sea podés correr podés manejarte cualquier cosa de python lo que pasa es que nosotros preferimos que usen funciones específicas de pandas para resolver las cosas en el parcialito de pandas entonces preferimos que lo hagan con un lock a que o que sí a que a que se pongan a hacer tal vez otras otras opciones que a veces hay cosas que funcionan pero no necesariamente son cosas que bueno que nos gusta ver en un portal profe eso por un criterio de eficiencia más que nada para corroborar que se hayan aprendido que se hayan adquirido las herramientas de pandas que están enseñando porque estamos evaluando pandas y porque buscamos a ver me debo haber comido alguna algún paréntesis alguna cosa acá abro uno abro cierro abro fíjate que a ver esto esto es de acá estoy haciendo lío con este que encima como lo copié a ver el coma dos puntos de final es necesario porque si es bueno es un como el lock tiene dos dos opciones sobre filtro sobre fila y sobre columnas yo estoy acostumbrada siempre a expresarlo porque el lock trabaja sobre una condición de filas y sobre una condición de columnas entonces para mí es más claro si ponerlo de esa forma no hay cosas que funcionan y no necesariamente son prolijas pero sí o sea podrías no ponerlo podrías poner la condición también podrías en vez de ponerlo poner una condición compleja pero ya les digo a mí prefiero expresarlo con lock y prefiero poner el coma dos puntos al final a ver fíjense lo que hemos obtenido acá acá tengo los user id que tienen sesiones mayores que tres y por otro lado me quedé con los eventos que son los eventos que a mí me interesan ¿sí? fíjense que events short tiene user id 1 y 2 que son los que cumplen con la condición primera de que tienen más de tres sesiones y por otro lado tiene los que tiene eventos iguales a uno de los tres que yo estoy buscando había otros eventos que eran other para el user id 1 y 2 fíjense que tengo acá por ejemplo para el 1 tengo en e-commerce other acá y no lo estoy viendo en el que obtuve acá tras el filtro porque no es uno de los tres eventos que me interesa para el punto 2 el punto B lo que dice el punto B es que necesitamos sacar para cada uno de estos usuarios el promedio de valores o sea para la columna value que tiene por ejemplo para user id 1 tenemos e-commerce product acá e-commerce product acá y este e-commerce conversion e-commerce conversion está solito así que el promedio va a ser 9 pero necesitamos tener una columna que tenga e-commerce view product no me acuerdo el nombre que es min y que diga el promedio 4,5 o sea tiene 8 y tiene 1 entonces necesitamos que para el promedio de view product diga 4,5 para el usuario 1 y a su vez lo que necesitamos es que esto esté expresado como user id y después diga el promedio de view product el promedio de checkout el promedio de conversion ¿sí? nos da una salida específica que necesita que nosotros hagamos ahora a algunos se le ocurre que podemos usar para generar esta salida pivot table acá lo tenemos entonces ¿cómo funciona el pivot table? short ¿cómo funciona el pivot table? nosotros al pivot table le vamos a indicar por un lado ¿cuál va a ser nuestro índice? el índice va a ser el que tome el valor el que va a comandar el valor de cada row ¿no? entonces nosotros necesitamos tener una fila para el 1 o una fila para el 2 entonces el user id es el que a nosotros nos interesa como índice el que nos va a decir si tengo el user id 1 y el user id 2 ¿sí? por otro lado nosotros necesitamos darle cuáles van a ser las columnas al pivot table o sea ¿con qué columna generar las columnas? el pivot table nos va a generar una columna con la operación que nosotros le indiquemos en función del valor de alguna columna que nosotros le vamos a dar en este caso nosotros nuestra columna es event porque nosotros para cada tipo de evento vamos a necesitar generar un promedio el promedio lo vamos a hacer sobre el valor que indiquemos en values que en este caso es value el promedio va a ser sobre la columna value para los distintos tipos de eventos dentro de un mismo user id y ¿qué es lo que le vamos a estar dando? la función en este caso es el promedio ¿sí? entonces fíjense lo que nos devuelve el pivot table sobre esta estructura que nosotros tenemos acá nos está devolviendo para cada uno de los users id un e-commerce checkout este es el promedio del e-commerce checkout e-commerce conversion que va a ser el promedio del e-commerce conversion fíjense que acá a ver que supongamos el 2 es 6 ah tiene un solo conversion y ah bueno teníamos uno solo acá de estos pero por ejemplo lo que habíamos visto para el view product del usuario 1 usuario 1 view product tenía 2 8 y 1 entonces acá como yo le puse el promedio me va a dar 4,5 sí el pivot table es bastante fantástico sí comparto entonces esto casi que ya tiene la estructura que nos piden o sea porque nosotros nos decía volvemos para arriba y lo que nos decía es que teníamos que calcular el valor promedio de estos tres tipos de eventos para los usuarios que ya han tenido más de tres podemos poner acá vale vamos a poner para los usuarios que ya han tenido más de 25 sesiones tomaremos tres y los resultados deben presentarse con este formato esto es lo único que nos falta por ahora ya tenemos user ID e-commerce vproduct min e-commerce checkout min e-commerce conversion min eso lo tenemos lo que necesitamos ahora es hacerle algunas transformaciones para que nos quede con el formato exactamente en el cual nos lo pidieron entonces supongamos que a ver este lo haré vamos a hacerlo más fácil este es el formato que necesitamos generar y este es el formato que ya tenemos lo primero que tenemos que hacer es un reset index porque acá nos generó esto nos deja un índice generado con el user ID para tener la entrada por user ID y por las columnas entonces lo primero que necesitamos es un reset index y tenemos que poner en place true para que modifique la estructura de event short si no nos va a dar la salida pero no va a tener entonces acá tenemos bueno esto claro el pivot ¿cómo? el pivot no está guardado ¡ah! con razón a ver esperen esperen un segundo vamos a hacer una cosa entonces esto lo vamos a poner a resultado ya esto lo vamos a usar déjenme me acuerdo que si vuelvo si vuelvo a usar events short lo tengo que recrear porque lo acabo de romper todo resultado acá tenemos user ID e-commerce checkout e-commerce conversion e-commerce viewpoint ahora nosotros necesitamos en realidad necesitamos tener esta estructura ¿no? el e-commerce view product min después el checkout y después el conversion ¿no? entonces tenemos que hacer los pequeños retoques y de paso renombrarlos nada más lo que vamos a hacer entonces es el resultado que vamos a asignar con la siguiente lista ahora le cambio pero para nada user ID e-commerce view product e-commerce check out e-commerce conversion creo que se llamaban así me parece que se llamaban así a ver ¿cuál de...? el view product es con una línea en el medio ¿no? y un bajo el view product es mi es este pero veamos que tenemos entonces acá tenemos ¿qué será allí? e-commerce view product e-commerce a ver e-commerce view product e-commerce check out e-commerce conversion y lo que nos está faltando acá es el renombrar las columnas necesitamos necesitamos pero ahí no tenés exactamente lo mismo de arriba sí arriba sí no, no, no estoy estoy a ver espérenme un segundo déjenme porque como pisé uno de los cosos me parece que acá hicimos un poco esperen un segundo vamos a correr esto y aseguramos de tener lo que queremos tener en cada lado entonces tengo userid estamos bien a resultados ahora veamos que tiene el resultado acá arriba entonces ahora le vamos a hacer un reset index y ver que nos quedó y ahora si yo me quedo con user supongamos que yo hago userid no tengo más si yo quiero poner en vez de userid la lista aunque me puso el índice no deberíamos tener esto así puedes poner el set index como el uid entonces perdes el event sí pero no quiero hacer un set index for userid ese es el tema no, no, no está bien porque en realidad el event lo único que me está mostrando es el o sea es el range index con un nombre si yo esto le pongo los nombres como en el orden en que yo que yo necesito que tengan el range index espérame un segundo vamos a ponerle así no, es resultado.columns igual y la lista ah, sí, sí, sí ahí estamos ahí vamos ahí está le pisé el nombre porque el tema es que arrastré este event como nombre del range index que no me interesa y esta es la salida que necesitamos sí no, me vi el event y dije ¿por qué se llama? ¿por qué tengo event? pero este en realidad es el label del range index y cuando le piso los nombres de columna ya está ya fue lo que necesitamos es un data frame que tenga user ID e-commerce to your product min checkout min y conversion min y esta es la salida que estamos profe ¿no habría que cambiar los nota number por ceros? no, no, no 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 en principio no no necesitan si quieren lo pueden le pueden por los ceros o no como quieran la realidad es que con más eventos tendríamos valores en en todos fue medio consecuencia de que tengo 15 registros más o menos pero podrían ponerlo pero no es necesario lo que sí es necesario es que tengamos renombradas las columnas y el formato que pide el enunciado porque eso sí va a tener digamos en general si pide lo que quise decir sí en fin lo que cuando pedimos un cierto formato ahí sí es importante respetarlo ¿sí? ahora con los nan podrían ponerlo cero o no como ustedes quieran yo tengo una preguntita perdón el min o sea al renombrar las columnas como que mantuviste el orden o no porque no porque lo primero lo que hice acá las reordené como no está bien lo que decís porque si yo piso sobre esto es otro orden entonces lo que hice es como me las pedí en un cierto orden acá las tomé en el orden que lo pedía y después le pisé los nombres de columnas por los nombres que me pedía pero sí sí está perfecto lo que decís necesitas hacer esto sí o sí si no renombras cualquier cosa y como se llaman así pero tienen cualquier otro dato no no es importante esto también obvio genial sí sí bueno preguntas de esto con esto este resultado sería nuestro nuestro punto B sería este 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 resultado que tenemos acá una pregunta nomás está subido esto no ahora ahora lo subo no porque lo estamos haciendo no lo subí porque lo estamos lo estamos haciendo pero ahora ahora cuando lo subo y lo lo pueden ver toquetear y hacer lo que quieran con esto pero sí sí va a estar va a estar a ver cosas que no cubrimos en este ejercicio y posiblemente no hayamos cubierto en el ejercicio de la clase pasada a ver a ver a ver si ya fíjense el resultado tiene esta estructura si yo lo quiero transponer lo puedo transponer con bueno con T o transpose que hace exactamente la transpuesta ¿no? me pone para cada user ID me pone el range index como columna y para cada user ID todos los users ID todos los e-commerce en este caso no tiene ningún sentido ¿no? pero según qué tipo de dato tengan ustedes y si posiblemente lo que convendría en ese caso es hacer en vez de un range index hacer un set index por el user ID ¿no? vamos a hacer esto me deja el user ID si yo lo pongo ahora traspuesto me va a hacer una columna por cada user ID y cada fila tiene los valores voy a obtener voy a tener voy a tener una fila los valores de promedio para cada uno de los users ID eventualmente podría haber algún tipo de problema para el cual esto resulte interesante saberlo y tenerlo como herramienta ¿no? el response es piola para tener a mano cada tanto puede llegar a necesitarse a ver ¿qué pasa si otra cosa que no sé no recuerdo si haber visto nosotros acá tenemos events ¿no? y yo hago un group by supongamos por user ID y hago un min un promedio para tener algún algún dato ¿no? entonces para cada user ID nosotros en este caso tenemos para acá tenemos session ID el promedio que no tiene mucho sentido ¿no? porque es el promedio del número de sesión pero no importa hagamos de cuenta que tiene que el valor significa algo un value promedio una cantidad de sesiones promedio ¿sí? algo que nosotros podríamos llegar a querer hacer es tener una estructura que tenga user ID ¿sí? después para acá este es un índice con fíjense que acá tenemos para cada user ID session ID para cada session ID un valor asociado ¿no? para un value con un valor asociado y cantidad de sesiones con un valor asociado entonces si yo quisiera tener este índice doble por user ID y el valor este que sería session ID value o cantidad de sesiones puedo hacer un stack y el stack me permite hacer este tipo de transformación ¿sí? si yo acá hiciera un and stack en vez de un stack a la salida que yo tengo lo que voy a hacer ahora esperen vamos a ver otra vez cuál era la salida original para que la tengan presente fíjense que del group by cuando yo le aplico una función por ejemplo un promedio lo que voy a tener es una columna por cada columna que tenía el group by con ese valor aplicado a cada una de las columnas a session ID a value y a cantidad de sesiones en este caso si yo quisiera tener por ejemplo para cada session ID todos los usuarios y su y su promedio para cada value todos los usuarios y su promedio cantidad de sesiones todos los usuarios y su promedio yo acá podría hacer una en stack al resultado del group by y eso me va a generar esta transformación esta es otra transformación stack y un stack así como el transpose son cosas que les conviene tener presentes ¿sí? y les recomiendo agarrar un data frame y correr algunas algunas pruebitas como para ver qué hace no es no es tan complejo pero sí tienen que tenerlo así junto con el pivot table y y y el pivot son cosas que está bueno que que tengan presentes para para bueno nada para por las dudas ¿no? porque en algún momento lo pueden llegar a necesitar fíjense no me acuerdo si a ver esperen solo para que vean la diferencia si en vez de hacer un pivot table el pivot table yo a ver esperen a ver que me comí ah no sé que tiene events short ahora ah no a lo mejor ya lo rompí eh que teníamos ah no necesito hacer a ver déjenme ver que tenemos acá a ver si les puedo mostrar el pivot también eh events tiene user IDs ejecuta todo si no si voy a hacer un drop un drop duplicates eh user ID y no event porque necesito user ID event values y lo voy a hacer por user ID y event porque lo que hace el pivot eh no nos no nos hace la agregación pero si yo hago fíjense un imagínense que yo tengo una estructura de este tipo en donde yo tengo eh user ID y bueno y event y tengo un para cada user ID no te tengo un único registro de user ID event o sea no tengo duplicados entre user ID event eh yo no necesito hacer una agregación en este caso porque no tendría que sumar el uno solo después acá tengo que hacer el nueve solo acá el seis solo acá el seis solo ¿sí? ¿se entiende? cuando yo tengo un único valor y no tengo que hacer aplicar ninguna función como con el como hicimos antes con el pivot table yo puedo hacer el pivot y me va a hacer algo parecido solo que sin la función de agregación me va a dejar el user ID y después me va a poner una columna por el valor por los valores que yo le indique en columns ¿sí? lo importante acá es que acá yo no tengo que tener uno única un único row por user ID event porque no este value tiene que ser único no va a aplicar una agregación pero si yo tuviera alguna estructura en donde yo tengo una única combinación de dos valores y hay un valor asociado y lo quiero formar con esta forma puedo usar el pivot en vez del pivot table porque el pivot table bueno tiene una función asociada en este caso no se ve la diferencia de lo que habíamos hecho ¿estamos bien con esto? cosas para tener presentes les tiro nada más que no recuerdo si lo vimos o no en algún ejercicio sí seguro está en los videos pero para que lo tengan presente dudas consultas todos entienden cómo resolvimos el parcial y bueno y obviamente que hicimos muchas cosas demás aparte de resolver el parcial eso lo lo entienden todos alguna consulta con respecto a algo de lo que hicimos en la clase de hoy ¿se entendió? yo lo de pivot table lo tengo que ver a mi cuenta lo mejor que pueden hacer es agarrar y probarlo hay cosas que en cuanto lo empiezan a probar se dan cuenta de cómo funciona y ya está pero sí hay que probarlo para recordar y a veces no hay una única opción para hacer las cosas también pero lo ideal es poder probarlo un poquito y el pivot el pivot table todas estas cosas son útiles tenerlas presentes porque si uno tiene que construir a mano estas estructuras se puede volar loco y en una sentencia lo hicimos de forma muy fácil el punto 2 el que recordaba el pivot table más o menos como que salía solo después era solo renombrar consultas no un set index por user set ID me genera una una digamos un índice por esa columna el group by me genera me agrupa por una columna o por un conjunto de columnas y yo sobre eso puedo aplicar una operación a cada uno de los grupos ¿sí? pero son cosas totalmente distintas la estructura que genera el group by es totalmente distinta a la estructura de un data frame con un índice seteado en base a los valores de una columna eso en todo caso probá de hacer un group by y ver cómo te queda hacer un set index sobre algún data frame y ver cómo te queda y vas a ver qué te deja estructuras distintas o Gracias por ver el video.